El grupo de manifestantes que protestaban en Periférico Sur, a la altura de insurgentes, se retiraron tras cuatro horas de bloqueo. El bloqueo fue una medida de padres de familia y alumnos de la escuela secundaria 139 José Enrique Rodó para exigir la reconstrucción de ese inmueble, el cual resultó dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.